Bienvenido una vez más a nuestro país. ¿Viene desde dónde? Irlanda, Dublín, Limerick, Olimpiadas Mundiales de la Salud. Ya son unas cuantas Olimpiadas en las que viene participando. ¿Qué año es o por cuánto tiempo consecutivo que viene participando en las mismas? Estuve en España, en Alicante, en Isla Canarias, en Turquía, estuve en Croacia y ahora en Irlanda. ¿Cómo ha sido esta última experiencia en representación justamente de nuestro país? ¿Con quién fue acompañado? ¿Quiénes integraban esta delegación? Sí, realmente fue una experiencia rara, muy distinta a las anteriores porque casi a último momento se nos avisa que la competencia de tenis se realizaba en una carpeta de césped sintético, cosa que nosotros jamás jugamos. Y bueno, el partido se presenta totalmente distinto y teniendo en cuenta que en Irlanda llueve tres o cuatro veces por día, se altera totalmente el juego. Pero fue una experiencia altamente satisfactoria, con algunos logros y la experiencia personal ha sido muy buena, muy buena. Y el compartir con mis compañeros, el de Posada, el de Entre Ríos, fue magnífica. ¿Y cómo fueron los resultados de cada una de estas competencias? Los resultados pudimos mantener con mi compañero de Colón la medalla de bronce que veníamos trayendo de Turquía. Yo no pude sostener la medalla también de bronce en cingles porque perdí en cuartos de final. Pero bueno, otra medallita también de plata en doble mixto también. ¿Agradecimientos? Agradecimientos varios, pero especialmente a mi profesor, que fue el que me enseñó a jugar, el que me enseña. Aún hoy me enseña, me va a enseñar, porque nunca uno termina de aprender, a mi profesor Pablo Vicio, a Mauricio, que me ha preparado todos los años físicamente, Mauricio Corrado. A mis compañeros que me sufren en la cancha, por ejemplo, Machama, Diego, Horacio, Dante. A otros como agradecimientos como al Club Defensores. Y especialmente también quiero agradecer al Club Norte en la persona de Daniel Trilini, quien desinteresadamente me ofreció el gimnasio cerrado, el Club Norte, para practicar cuando me enteré de que íbamos a jugar en césped sintético, pero desinteresadamente me ofreció el gimnasio para practicar ahí adentro. Gracias.